El cuido, que llena de vida en el mundo Se me ganó así que estrellas ¡Toma de la vida en el cuido! El cuido, que llena de vida en el mundo Se me ganó así que estrellas Y lo cuido, que llena de vida en el mundo Yo lo cuido, que llena de vida en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!